¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis o osteoartritis hacía referencia a las lesiones articulares básicamente con cambios estructurales a nivel del cartílago articular, las cuales conllevaban a una alteración de la función. Estos cambios que ocurrían en el proceso del cartílago se consideraban como un proceso degenerativo. Esto quiere decir que estos cambios se daban generalmente en adultos mayores o personas de edad avanzada por el proceso de generación de la edad misma. En los tiempos actuales se ve que más bien los cambios que se van a dar a nivel de la misma zona cartilaginosa no tiene que ver absolutamente con el tema de la edad, sino también con procesos inflamatorios y cambios metabólicos que se pueden dar en la zona articular y también alteraciones de estructuras periarticulares. Por ejemplo, aquí podemos encontrar clásicamente una mano artrósica, donde podemos evidenciar ciertos nódulos artrósicos que se ven a nivel de las interfalángicas distales, conocidos como nódulos de Heberden, ¿no? Y cambios nodulares artrósicos en las articulaciones de interfalángicas proximales, como los nódulos de Pouchard. La osteoartritis se puede definir de muchos aspectos. Puede haber una definición radiológica, puede haber una definición clínica, puede haber una definición por la parte funcional. Podemos agarrar cualquier tipo de definición. Muchas de ellas van a tener muchos datos como para ajustar a su propia definición. Pero no podemos o trataremos de englobar todos estos cambios que se dan desde el punto de vista estructural y de imágenes, así como la parte clínica, como lo que ha querido el Colegio Americano de Rheumatología definir como la osteoartritis, como aquel grupo heterogéneo, que dé condiciones que se asocian con síntomas y signos articulares y que están asociados a un defecto básicamente de integridad del cartílago articular. Estos van a originar cambios a nivel del hueso con ciertas deformaciones, como la que hemos visto hace una lámina anterior. Y estos van a originar cambios a nivel de los márgenes articulares. Aquí podemos ver hacia el lado izquierdo una imagen articular normal donde podemos identificar en color rosado el cartílago articular. Podemos encontrar el espacio articular con el líquido sinovial en el interior, un revestimiento interno que vendría a ser la membrana sinovial, lesión muy común en muchas artropatías inflamatorias y por fuera lo que es la cápsula articular y el mismo hueso, ¿no? El hueso en color amarillo. En un cambio, ya sea por artrosis, podemos encontrar destrucción del cartílago articular. Vean ustedes esta disminución del volumen articular por cambios a nivel de la superficie. Vamos a ver más adelante cómo se presenta esta afición patogénica. Va a originar o va a traducir cambios a nivel del hueso por debajo del cartílago llamado hueso sucondral con tratar de defender o posicionar mayor material cartilaginoso, pero lo que se origina es mayor posicionamiento de material mineral originando una esclerosis del hueso. Y por otro lado, una activación de células osteoclásticas produciendo geodas o quistes sucondrales que van a ser identificados en las imágenes de radiología. Estos quistes sucondrales que se encuentran a nivel del hueso sucondral nos estarían indicando estadios más avanzados de una artrosis y además podemos encontrar líquido sinovial que se incrementa conocido como un líquido tipo 2 o líquido no inflamatorio con compromiso de la membrana sinovial y engrosamiento de la cápsula articular. Y por otro lado, formación de oosificación en los extremos conocidos como osteofitos. Todos estos cambios estructurales que se pueden evidenciar a través de una artroscopía, a través de una resonancia magnética o una radiografía simple articular nos puede definir clásicamente a una osteoartritis. En términos prácticos podríamos decir que el cartílago articular que es la porción que va a articularse con la otra zona ósea tiene un volumen que va a variar de acuerdo a las articulaciones de mayor o menor movimiento. Hay que reconocer que por debajo del cartílago articular tenemos una capa de hueso sucondral y que este cartílago articular es el blanco o el asiento de la lesión en la osteoartritis. Podemos encontrar grados iniciales de erosiones a nivel del cartílago por fricción, por traumatismo o por la misma inflamación que a la larga nos va a llevar a una... No se le escucha, doctor. Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, no se escucha. Se le está reconectando, parece que se le fue la señal. Y pueden presentar, por ejemplo... Doctor, disculpe, la diapositiva, puede repetir, no la hemos escuchado. La diapositiva, esta que está presentando... ¿Esta o la anterior? No, la anterior, doctor. ¿La anterior, doctor? ¿Esta? Ok. Sí, sí, doctor. Ya. Acá podemos, por ejemplo, gráficamente ver como un cartílago totalmente sano mantiene un volumen adecuado y que en el proceso de daño o los cambios destructivos a nivel del cartílago vamos a ver que este volumen se comienza a perder desde la superficie donde vamos a encontrar la red de mallas colágenas hasta llegar a cambios estructurales a nivel del hueso subcondral, ¿no? Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, el hueso trata de más bien tratar de formar cartílago pero lo que hace más bien es cambios de osificaciones con la formación de fitos o osteofitos que se pueden evidenciar en los extremos de los huesos. Y aquí tenemos una zona de cartílago una zona de articulación con cambios de hueso subcondral y una ausencia del cartílago articular. Clínicamente, como le decía, el dolor que tienen los pacientes con osteoartritis es un dolor de tipo mecánico o patrón mecánico un poco para diferenciar del patrón inflamatorio que lo vemos en las artritis. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea van a originar un dolor permanente con una rigidez por encima de una hora. En cambio, en los pacientes que presentan dolor por artrosis es generalmente al empezar el movimiento. Clásicamente, los pacientes que tienen artrosis en rodillas tienen la dificultad para levantarse de la silla, del sillón y comenzar a dar los primeros pasos hasta que comienza a soltarse y pueden caminar de forma normal. Esa rigidez que normalmente se presenta en estos pacientes son de breves minutos. No pasa más allá de 30 minutos. Por lo tanto, va a originar una limitación funcional y muchos de estos pacientes probablemente van a tener dificultad para arrodillarse, para subir o bajar escaleras. Características clínicas que hay que preguntar a un paciente que tiene o sospechemos de una artrosis de rodilla, sobre todo si estamos hablando de una persona mayor. Por otro lado, los pacientes también van a referir sensación de crujido o crepulación articular a nivel de la zona comprometida. Nosotros podemos encontrar al momento de examinar al paciente un engrosamiento de la articulación, rodillas más gruesas, más hinchadas, con formación o osificaciones en los extremos que se pueden palpar en algunos casos o la presencia de pequeños derrames articulares que generalmente son fríos. No son los típicos derrames que vamos a encontrar en los pacientes con artritis con aumento de volumen, con un gran derrame articular donde podemos hacer de repente ciertas maniobras como la maniobra del témpano o maniobra de la oleada que lo podemos aplicar en los pacientes con artritis en rodilla. Generalmente uno toca la articulación y es una articulación fría. Pequeño derrame que nos va a dar una característica, si aspiramos ese líquido, una característica de un líquido tipo 2 o no inflamatorio que no involucra más allá de 200 células. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo más característico en pacientes con artrosis de rodilla que el dolor muchas veces no lo delimita. El paciente siente dolor en toda la rodilla, el paciente mientras esté reposando o descansando no va a sentir molestias, pero cuando quiere empezar la actividad sí le va a causar incomodidad. O los pacientes que presentan, por ejemplo, artrosis a nivel de las interfalángicas proximales y dolores interfalángicas distales que pueden ser confundidos muy bien con una artritis reumatoidea, ya que la artritis reumatoidea al inflamar articulaciones como las manos en más del 90% de los pacientes que tienen artritis, la artrosis también tiende a producir dolor, pero a nivel de las interfalángicas proximales y al mismo tiempo podemos encontrar también compromiso de las interfalángicas distales. Dato clínico importante para poder diferenciar entre una artritis reumatoidea y una osteoartritis. Recordemos, profesores en práctica le habrán mencionado que la artritis reumatoidea respeta las interfalángicas distales, mientras que en la artrosis sí vamos a encontrar compromisos con engrosamiento o la presencia de nódulos de Heber. Pero también podemos definir la osteoartrosis desde el punto de vista radiológico. Y aquí podemos ver en imágenes cómo el pinzamiento articular es lo que tenemos que buscar en estos pacientes. Por otro lado, tenemos que ver que el pinzamiento es de tipo asimétrico. Esto para diferenciar de los pinzamientos que se originan en artritis. Cuando nosotros tenemos un paciente con una artritis, pongamos, por ejemplo, una artritis reumatoidea, el proceso inflamatorio que se da dentro del líquido sinovial va a originar una disminución también del cartílago articular de forma simétrica. En cambio, en los pacientes que tienen artrosis o osteoartritis, el pinzamiento va a ser de tipo asimétrico. Radiológicamente podemos encontrar las diferencias. Y por otro lado, mientras que en artritis podemos encontrar erosiones, en artrosis vamos a encontrar formación de hueso nuevo o la presencia de osteofitos y cambios a nivel del hueso subcondral con esclerosis o quistes o geodas. Por ejemplo, aquí tenemos una articulación como la rodilla. Y aquí podemos ver los márgenes del hueso. Los cóndylos femorales y aquí tenemos los platillos tibiales. Platillo tibial externo, platillo tibial interno. Los cartílagos se encuentran en el margen óseo. Este volumen cartilaginoso que no se ve radiográficamente en ambos lados, podemos ver qué tan íntegro se encuentra cuando comenzamos a medir los espacios que nos da. Si nosotros retiramos las líneas naranjas, vamos a ver que existe un espacio entre el borde del cóndilo y el platillo tibial. Este espacio debe ser tan igual en el compartimiento externo como en el compartimiento interno. El espacio que nos deja entre ambas carillas articulares. Si yo encuentro reducción del espacio, puedo pensar entonces directamente que el cartílagos que se encuentra en esa área se está destruyendo o se está disminuyendo su volumen. Es por eso que radiográficamente, para definir una artrosis, debemos encontrar una reducción del espacio articular. Aquí veamos, por ejemplo, cómo se pinza este espacio en el compartimiento medial comparado al espacio que tenemos en el compartimiento lateral. Y por otro lado, podemos encontrar la formación de osteofitos en los extremos, generalmente a la parte, ya sea en la parte interna o externa del platillo tibial o a nivel de los cóndilos femorales. Por otro lado, podemos encontrar cambios de esclerosis o una radiopacidad a nivel del borde del hueso. Entonces, cambios que nos pueden estar haciendo sugerir que tenemos una artrosis articular en el caso de la rodilla. Vean ustedes, aquí tenemos en la imagen de la izquierda una rodilla con buenos espacios articulares. Uno podría decir que esta es una rodilla sana. En la progresión de los años y en el tiempo, vamos viendo que el espacio se empieza a reducir en el compartimiento lateral de la rodilla para llegar posteriormente a una pérdida importante de cartílago articular. Y aquí vemos que se pierde el espacio comparativamente al espacio contralateral. Entonces, podríamos decir que este cambio radiológico obedece a un problema de una osteoartritis. A diferencia de una artritis donde la reducción del espacio es generalmente similar en ambos lados. ¿Cómo es la progresión de la osteoartritis? Nosotros vamos a ir evaluando progresivamente la disminución del espacio articular o el pinzamiento articular. Obviamente, a mayor daño, a mayor progresión, vamos a encontrar mayor pinzamiento. Y esto nos sirve para evaluar diversos tipos de terapéuticas que le vamos a dar a nuestros pacientes. Obviamente, si tenemos mayor cambio osteoartrósico en la articulación, puede originar mayor limitación funcional. Pero existe una definición de una disociación clínica radiológica. ¿Qué significa esto? No siempre todo cambio avanzado de artrosis va a generar un dolor más intenso. Tenemos artrosis con grados muy avanzados con dolores muy leves. Y al contrario, artrosis radiológicas con menores grados con dolores muy intensos. Estos casos de disociación clínico radiológica no siempre van de la mano entonces con el daño estructural. Por lo tanto, si nosotros usamos un medicamento que sea capaz de retardar la disminución del espacio o el pinzamiento, por lo tanto, podríamos hablar que modifica el curso de la enfermedad y esto podría originar menor daño o menor discapacidad funcional al paciente. En el cartílago articular debemos identificar varias fases. Una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. En ellos tenemos que identificar claramente a la matriz cartilaginosa donde podemos encontrar elementos celulares como los condrocitos. Los condrocitos que están metidos dentro de una matriz cartilaginosa básicamente proteica, líquida y en ellas vamos a ver que solo representan el elemento celular hasta un 2% siendo la fase líquida o de agua la mayor composición de este cartílago articular llegando a un 80%. Y siendo una fase sólida llámese por proteínas de colágeno o proteoblicanos que llegan hasta un 30%. Entonces, si nosotros comenzamos a ver los elementos importantes de la parte cartilaginosa por un lado tenemos los condrocitos tenemos las fibras colágenas y tenemos los proteoblicanos y no nos olvidemos de la fase líquida que es la más abundante que es el agua. Estos proteoblicanos que son derivados de la producción de los condrocitos tienen una carga negativa por lo tanto son hidrófilos y esto puede originar entonces acumulación de líquido a nivel de las proteínas de los proteoblicanos y eso va a ser importante un poco para el tema de lo que es la resistencia o los cambios volumétricos que se pueden dar en el cartílago al momento de la compresión. Por ejemplo, tenemos aquí una rodilla en reposo aquí tenemos una articulación en movimiento donde existe presión sobre el cartílago articular y el líquido sinovial para volver nuevamente a llegar a una posición de reposo. Entonces, el cartílago tiene una propiedad de comprimirse y alargarse y eso lo da básicamente por la malla de colágeno que se presenta y las proteínas que tienen contenido líquido entre sus estructuras. El cartílago articular entonces debe tener la capacidad de soportar presos y presiones cambiando tanto su forma para dispersar las fuerzas y después llegar a su etapa original. Se conoce que los cambios artrósicos se van a dar a mayor edad pero ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se está originando los cambios que pueden originar una disrupción de esta estructura proteica de esta estructura de colágena o alteraciones de la célula del cartílago? Como no hay síntomas prioritarios que nos vayan a hacer pensar que un paciente esté empezando estos cambios moleculares no podemos determinar exactamente en qué momento está empezando el proceso de osteoartritis. Obviamente si tenemos factores que van a condicionar como por ejemplo personas atletas o deportistas de competencia que van a originar mayor compresión mayor presión a nivel del cartílago estas sí pueden de repente originar temprancias lesiones iniciales. Esta capacidad del cartílago de comprimirse y de expandirse se debe tanto a la estructura y a la composición química del cartílago articular. Las células en el interior estos son los responsables de producir sintetizar los componentes de la matriz del cartílago articular tanto fibras colágenas y proteoclúgenos que son lo que hemos mencionado que son la fase sólida que se tiene a nivel del cartílago articular. Por lo tanto este cartílago debe tener una cantidad adecuada de agua para que cumpla estas funciones de compresión y elasticidad. Por un lado las fibras colágenas van a dar una especie de soporte una especie de malla tanto en la parte superficial y en la parte media del cartílago que va a proporcionar que ocurra una compresión y que las moléculas de agua no se escapen del interior del cartílago articular. Por otro lado los proteoclúgenos son moléculas hidrofílicas por lo tanto van a traer agua y permiten que este cartílago se mantenga hidratado. Vamos a ver gráficamente cómo expresamos estos cambios que estamos diciendo. El cartílago por un lado al tener una cantidad de agua va a permitir los componentes de compresión y elongación pero si el cartílago se sobrehidrata o si existen más moléculas de agua entonces el crecimiento del cartílago va a ser más ancho y la parte superficial que es vendría a ser el colágeno que va a estar expuesto a las presiones se puede romper y estas rupturas del colágeno va a originar una destrucción fácil por el rozamiento continuo. Los condrocitos sabemos que estos elementos celulares que están dentro de la matriz ósea son los que van a producir principalmente colágena y proteoblicanos sabemos que el cartílago juega un papel básicamente de compresión y elongación y estos van a estar atribuidos a la presencia de los tejidos colágenos que en la parte superficial generalmente son así horizontales y en las capas medias y profundas las fibras colágenas generalmente son verticales estos elementos de compresión la malla de colágeno permite el juego de estas resistencias que está sometido la articulación constantemente imagínense cada paso cada salto cada carrera el cartílago de la rodilla va a estar sujeto siempre a presiones por lo tanto va a facilitar una dispersión de fuerzas en todo el cartílago articular y va a equilibrar las fuerzas de presiones de tal manera que no va a originar ningún tipo de lesión pacientes que son atletas deportistas inclusive los adultos mayores pueden estar sometidos a estos cambios de forma diaria las proteínas principales como los proteoglicanos son hidrofílicos por lo tanto van a jalar moléculas de agua estas moléculas de agua se van a encontrar dispersos dentro del cartílago articular y por lo tanto la combinación de estos proteoglicanos con fibras colágenas nos va a dar esquemáticamente un cartílago de esta naturaleza colágeno horizontal en la parte superficial colágeno vertical en las capas medias y profundas proteoglicanos acompañados de moléculas de agua que van a permitir ese juego de resistencias o de fuelle que va a tener al comprimirse el cartílago articular ¿Qué es lo que sucede entonces en una osteoartritis? En una osteoartritis los condrocitos se van a encontrar alterados en su función para lo que es la producción de matriz principalmente de colágeno y proteín glicanos ya sea por apoptosis ya sea porque existe inflamación que van a originar muertes tempranas en las células en las células chondrales o que de repente por envejecimiento también disminuyen su producción hacen que entonces la producción de esta matriz sea inadecuada y esto hace que los cartílagos incrementen el mayor contenido de moléculas de agua por lo tanto se va a hidratar se va a ensanchar el cartílago y eso va a originar que sea un cartílago mucho más frágil y al ser más hinchado permite mayor rozamiento con el cartílago contralateral por lo tanto las rupturas de las fibras colágenas o erosiones van a hacer que se empiecen a perder paulitinamente parte de la matriz cartilaginosa aquí por ejemplo podemos ver como ya un cartílago con rupturas de fibra colágenas verticales sobre hidratación a nivel del cartílago tenemos un cartílago totalmente hinchado que se va a contactar con la otra subcarilla articular y va a originar probablemente disrupción ruptura o fraccionamiento de esta malla colágena que se está presentando esta disrupción que empieza a nivel superficial va a ver va a originar inclusive mayor sobre hidratación recuerden recuerden que por fuera del cartílago articular tenemos líquido sinovial donde uno de los componentes principales es el agua entonces podemos encontrar que un paciente con una osteoartritis va a presentar alteraciones a nivel de todo el espesor del cartílago fraccionamiento o fractura del cartílago cambios a nivel de las capas profundas del cartílago formación o tratar de remodelar cartílago pero se remodela hueso de tal manera que va a haber formación ósea con la presencia de esclerosis a nivel de hueso sucondral recordemos esta imagen entonces esquemática desde un cartílago normal hasta una ausencia del cartílago en la articulación con cambios del remodelado óseo que se ven en estos pacientes pueden haber cambios muy localizados pueden haber cambios generalizados en toda la zona del cartílago articular vamos a presentar un par de casos un poco para hacerlo más entendible la charla de osteoartrosis aquí tenemos por ejemplo un varón de 65 años de edad que acude al consultorio dejándose de dolor en las rodillas por ahí podemos ver que es un paciente mayor y que no tiene otras molestias articulares entonces el médico frente al paciente le hará algunas preguntas buscará algunos hallazgos clínicos que me hagan de repente sospechar una osteoartritis y ver qué exámenes me podrían ser de utilidad para el diagnóstico recordemos que la osteoartritis produce dolor básicamente al empezar el movimiento o sea un dolor de tipo mecánico o dolor relacionado al uso el dolor es más evidente en el día con una rigidez que no dura más allá de 20 o 30 minutos hay pacientes que pueden tener rigidez de 5 minutos 10 como máximo podemos llegar hasta 20 o 30 minutos de rigidez un poco para diferenciar de la rigidez por las artritis que duran más de una hora hay una disminución de los movimientos al empezar el caminar hay inestabilidad articular quiere decir que las rodillas falsean o se elevan para un lado y hay un engrosamiento a nivel de los bordes con proliferación ósea limitación de los movimientos y sensación de crujido o crepitación en algunos casos podemos encontrar un leve derrame articular o un edema en la zona articular comprometida recordemos también que la artrosis me va a producir pinzamiento básicamente así podemos podemos encontrar la formación de osteofitos podemos encontrar esclerosis porque el hueso en vez de formar cartílago las citoquinas que van a estar inmersas en el proceso inflamatorio van a originar más bien una activación tanto de osteoclastos y osteoblastos y esto va a originar una esclerosis del hueso subchondral al paciente le tomamos estas radiografías y hemos encontrado estos cambios pinzamiento de tipo simétrico a través de una escala de Kellgren que evaluamos en los pacientes con artrosis podemos decir que estamos frente a un Kellgren 4 en este sujeto Kellgren 4 cuando tenemos ausencia del espacio articular o superposición de huesos en ambos lados por otro lado además tiene también comprometido el espacio retropatelar o sea estamos hablando aquí la patela aquí estamos hablando del cóndilo femoral y el espacio posterior vendría a ser el espacio retropatelar que se encuentra comprometido con la formación de osteofitos tanto en el borde inferior como en el borde superior ¿Qué exámenes de laboratorio me ayudaría para poder llegar a un diagnóstico de osteoartritis? en realidad no hay ningún examen o prueba diagnóstica que me diga que mi paciente tiene osteoartritis a diferencia por ejemplo de la artritis reumatoide que nosotros podemos tener el marcador del factor reumatoideopositivo o el anticitrullinopositivo o para el lupus el ana para la enfermedad mixta el 1RNP para el escludermi el SL70 o sea existen marcadores para otros tipos de enfermedades autoinmunes pero la osteoartritis no genera procesos inflamatorios sistémicos no genera autoinmunidad por lo tanto no vamos a tener anticuerpos relacionados a la enfermedad y por lo tanto los marcadores sistémicos como la velocidad de sedimentación y la proteína reactiva se van a encontrar dentro de los valores normales a diferencia de las artropatías inflamatorias cuyos marcadores como velocidad y proteína reactiva se encuentran si elevadas por lo tanto no existe ninguna anormalidad que podemos encontrar lo que sí podemos encontrar son productos de degradación de cartílago que se pueden medir en líquido sinovial algunos están dosando ya en sangre tratando de buscar marcadores tempranos del diagnóstico de una osteoartritis o de repente para ver una osteoartritis rápidamente progresiva como podemos hacer un marcaje desde el punto de vista sanguíneo o de líquido sinovial pero todavía todos estos marcadores no están definidos para la enfermedad se ha hablado por ejemplo marcadores en la presencia de citoquina la proteína oligomérica del cartílago se han hablado de CTX que lo vemos también en osteoporosis seguramente ayer han hablado marcadores del NTX que se encuentran en líquido articular y en sangre en los pacientes que tienen osteoartritis más avanzada por ejemplo pero no son marcadores específicos para la enfermedad pero este paciente que ha comenzado a presentar osteoartrosis o osteoartritis en rodilla debemos entender que la edad puede ser uno de los factores de riesgo importante este sujeto tenía 70 años como en la historia clínica y sabemos que los pacientes por encima de 70 años el 75% de las personas van a tener cambios de osteoartritis si atribuimos a la parte del género son el sexo femenino las que van a tener más osteoartritis que los varones los que tienen índice de masa por encima de 30 con mayor razón o sea los obesos van a tener osteoartritis los factores de herencia factores genéticos también son factores que nos pueden transmitir nuestros padres hay mayor predisposición sobre todo cuando hablamos de la parte de artrosis de cadera artrosis de mano que tiene una connotación genética a veces muchas veces ven a las mamás con su nódulo de Heber de Bouchard y probablemente las hijas puedan desarrollar tempranamente la presencia de engorrosamientos óseos ya desde los 40 años el traumatismo ni que hablar por ejemplo si yo soy obeso voy a estar sometido a traumas a nivel de la rodilla y cadera si yo soy una persona que levanta pesos un deportista maratonista ciclista voy a estar originando traumatismos a nivel de ese cartílago de forma frecuente y por lo tanto el traumatismo o microtraumas que ocurren va a originar por lo tanto disrupción de las fibras colágenas una sobre hidratación del cartílago y por lo tanto un inicio de una osteoartritis pacientes con problemas musculares distrofias musculares parálisis pacientes con cricopenia va a originar problemas neuromusculares que a la larga va a originar también mascarillas articulares en la articulación estén con mayor propensión a rozamiento y cambios metabólicos que vemos por ejemplo los pacientes diabéticos hacen más artrosis pacientes hipotiroideos pacientes con hemocromatosis pacientes con enfermedades que van a originar cambios a nivel no solo a nivel del celular sino también en la parte del hueso sucondral en una siguiente consulta el paciente recuerda que hace muchos años tuvo un problema deportivo y por lo tanto tuvo un golpe esta osteoartritis probablemente sea la razón o el inicio de los cambios que se puedan encontrar y es que la pérdida progresiva del volumen cartilaginoso que se da en un paciente con osteoartritis va a terminar con la formación de osteofitos por un lado que generalmente son marquinales cambios o esclerosis a nivel del hueso sucondral y lo que el paciente se va a quejar de dolor de tipo mecánico la rodilla es un buen ejemplo para poder tener en cuenta cómo los cambios de artrosis se pueden dar y se pueden visualizar tempranamente con imágenes pero tenemos también un segundo caso a ver que es totalmente diferente y en este caso se trata de una mujer de 75 años de edad que viene al consultorio quejándose de dolor y rigidez en las dos rodillas en las dos caderas y en los dos dedos pulgares además presenta dolor de columna de forma ocasional refiere que además la madre presentaba dolores similares o una historia similar de enfermedad y al examen se presenta proliferación ósea en las dos rodillas con englutamiento disminución de los movimientos de rotación de cadera disminución de los movimientos a nivel de los pulgares se ve una deformación en la base del pulgar como una formación cuadrada y además presenta nóbulos de Heberde y Bouchard y es que uno podría decir esto tiene una connotación de una poliartralgia y probablemente en clases me han dicho que las poliartralgias pueden obedecer a una poliartritis y la poliartritis está relacionada a una artritis reumatoide o a una artritis por grupo o cualquier artritis de la enfermedad del tejido conectivo ok que es cierto y estamos bien claro que muchas de las enfermedades del tejido conectivo van a producir cuadros poliarticulares ok pero la osteoartritis primaria como tal no vamos a hablar de la secundaria sino de la primaria tiene áreas anatómicas por ejemplo los nóbulos de Heberde y Bouchard es un lugar muy común y frecuente y fácilmente observable en la mano de los pacientes la zona de lo que es la base del primer dedo conocido como risartrosis también es común verlo a nivel de manos vean ustedes que no se pinta para nada la zona de muñeca vean que no se pinta para nada la zona del codo ni la zona del hombro y es que la osteoartritis primaria no tiene por qué tocar estas áreas articulares otra área muy común en la osteoartritis primaria es la cadera las rodillas la columna y el nivel del primer metatarso falángica conocido como halus valgus o juanete estas son los lugares más comunes donde vamos a encontrar la osteoartritis primaria un poco para diferenciar de las osteoartritis secundarias que muchas veces son consecuencia de una fractura de un traumatismo de una artritis de un esguince o algún algún problema articular que ha ocurrido por ejemplo a nivel del codo podremos decir si yo encuentro cambios de osteoartritis pensaré la posibilidad de que ese codo ha tenido una lesión no sé inflamatoria traumática etcétera entonces comienzo a buscar cuál es lo que originó esa osteoartrosis de codo porque sé que esa osteoartrosis es secundaria y de repente encuentro que tiene microcristales en el espacio articular y entonces era secundario a la presencia de cristales de cppd por poner un ejemplo la prevalencia de la osteoartritis comparado en edades vamos a ver que son casi iguales aumenta siempre a nivel de manos tempranamente seguidos de las rodillas y cadera pero los picos que se ven en prevalencia siempre van a ser más prominentes en el sexo femenino a edades tan tempranas se comienzan a presentar cambios en manos y va a depender mucho también de la actividad física hay personas que por ejemplo se encargan de lo que es costura hay personas que se encargan de lo que son labores manuales hay artesanos hay artistas que comienzan a presentar cambios estructurales a nivel de las interfalángicas producto de su actividad diaria por otro lado la connotación genética y hereditaria puede hacer que se predisponga mucho más temprano estos cambios a nivel de manos y aquí podemos ver por ejemplo radiológicamente esta disminución del espacio articular que se dan en estas interfalángicas distales y en las interfalángicas proximales que nos van a dar clínicamente la traducción de los nódulos artrósicos nódulos de Heberde y nódulos de Bouchard que lo hemos visto o lo menciona en el caso clínico clínicamente en algunos pacientes podemos encontrar los nódulos de Heberde por ejemplo inflamados algo dolorosos eritematosos pero cuando se desinflaman ya se quedan nódulos como estos de acá generalmente duros podemos encontrar también algunos quistes sinoviales que acompañan a veces a la zona de la articulación inflamada pueden haber deformaciones en los pacientes no son manos de artritis reumatoide vean usted la artritis reumatoide no toma interfalángicas distales por lo tanto yo no pensaría la posibilidad no estaría mi diagnóstico temprano aquí tenemos manos con una osteoartritis pero la base de primer dedo con la deformación o cuadratura de la base de primer dedo también es lugar de una alteración o desgaste del cartílogo articular del primer metacarpiano y en ellos va a llevar un nombre muy un nombre propio conocido como risartrosis en el cuadro clínico también nos mencionaba que había dolor no solo en manos también había en rodillas y en caderas y los cambios radiológicos que nos pueden presentar en caderas como la formación de fitos esclerosis de hueso disminución del espacio migración de la cabeza que puede ser de forma axial va a originar dolor fricción dolor por rozamiento y limitación del movimiento al momento de subir una escalera o de ponerse cunclillas o arrodillarse generalmente cuando el paciente comienza a presentar dolor a nivel de la cadera este dolor puede ser irradiado irradiado hacia la zona del trocánter o sea la parte lateral muchos pacientes se quejan me dicen doctor me duele al costado de la cadera o algunos dicen me duele en la zona inguinal en la parte del pliegue raros casos vamos a encontrar que se va al glúteo pero son zonas donde podemos encontrar migración del dolor e inclusive puede haber el paciente con dolor a nivel de la parte superior del muslo hacia el lado lateral donde encontramos la fascia lata y muchas veces los pacientes que tienen dolor en muslo percio superior es un dolor irradiado que viene de la cadera vean ustedes radiográficamente una componente o compromiso de la cadera también del otro lado con una esclerosis del acetábulo pero en la otra cadera mayor destrucción pinzamiento fitos que se van formando en la cadera por lo cual el paciente se queja de un dolor de tipo mecánico con limitación de movimiento si recordamos el caso clínico podemos también decir que los pacientes que este paciente tenía lumbalgia de tipo mecánica ocasional y es que otro lugar muy común aparte de las manos las rodillas y la cadera es la zona de columna con la formación de osteofitos estos osteofitos que generalmente son de base ancha son verticales en algunos casos se pueden formar puentes óseos entre uno y otro son diferentes a los a los fitos que se presentan en los pacientes con espondilitis anquilosante donde generalmente los fitos de espondilitis anquilosante nacen en el en el vértice del cuerpo vertebral y generalmente tienen una orientación vertical para formar una fusión o una caña en este caso tenemos osteofitos en un paciente osteofito horizontal algunos le dicen pinza de cangrejo que van a originar van a originar en algunos casos lesión del disco intervertebral que se encuentra a ese nivel por lo tanto muchos pacientes con espondilosis o espondiloartrosis de columna pueden tener problemas de radiculopatía problemas de hernia de núcleo pulposo discopatía o problemas de lumbalgia por mala posición aquí tenemos por ejemplo una formación ya un puente de ósea que se ha originado en una pieza de ósea donde vemos que el disco intervertebral ha sufrido algunos cambios entonces si conocemos las ubicaciones que son comunes para la osteoartritis primaria ¿qué pasaría si tenemos una inflamación o un problema o una artrosis en tobillo? ¿no? cosa que podemos encontrarlo en cualquier sujeto así como lo que hemos visto lo hemos mencionado la artrosis de codo entonces lo que tenemos que buscar es causas secundarias de osteoartritis y en ello tenemos dentro de nuestra historia clínica tenemos que preguntar sobre traumatismos lesiones deportivas esfuerzos que haya ocurrido a nivel de desarticulación o ver si es que existe algún problema neuromuscular o que el paciente tiene alguna enfermedad metabólica como diabetes o tiene neuropatías o si hay una inflamación de ese tobillo y que ha originado una destrucción del cartílago con una artrosis secundaria para eso ver problemas de cristales de gota pirofosfatos de calcio pacientes que de repente puedan tener una artritis reactiva o que ha tenido una artritis reactiva y que tuvo una evolución crónica y que a la larga llevó a una artrosis de tobillo y es que las artrosis secundarias por ejemplo en los pacientes diabéticos me pueden llevar a estos cambios deformaciones a nivel de dedos el pie de charcot muy bien conocido vamos a encontrar alteraciones a nivel de los huesecillos vean ustedes que a nivel del tarso se comienza a deformar y los demás dedos de las metatarso falangicas en un paciente que realmente no encontramos artrosis nos hace sospechar entonces de alguna otra condición médica que puede estar originando estos cambios condiciones médicas secundarias que se pueden asociar por ejemplo como la artropatía por cristales por CPPD y aquí tenemos algunas razones que me pueden originar artropatías por depósitos de CPPD como la hemocromatosis el hiperparatosis de articulaciones neuropáticas traumatismos envejecimiento que son causas que pueden originar posicionamiento por ende destrucción ya sea por procesos inflamatorios ok conociendo ya un poco como definimos a la osteoartritis sabemos que las pruebas diagnósticas son básicamente imágenes hay datos clínicos que me ayudan a sospechar sobre todo si voy a encontrarlo en personas mayores porque encontrar una osteoartritis en un joven de 18 o 20 años no existe o si existe y lo encuentro generalmente es secundario a otra condición que tendría que echarme a buscar ok generalmente estos pacientes con osteoartritis son adultos por encima de los 40 años de edad y a mayor edad obviamente va a haber mayor deterioro del cartílago articular como le decía más del 70% de los pacientes más del 75% de los pacientes por encima de 70 años tienen ya osteoartritis ok ya tenemos definido nuestro paciente con osteoartritis cuál va a ser su manejo su tratamiento ¿no? antes de esto voy a poner algunas definiciones para lo que es el diagnóstico de osteoartritis de manos osteoartritis de rodilla y osteoartritis de cadera según el colegio americano de reumatología y en ella podemos encontrar por ejemplo algunos cambios algunas definiciones ya dadas por ejemplo por el colegio americano y en ella podemos decir que para poder definir una osteoartritis de mano el paciente debe presentar dolor y molestias y rigidez articular con una hipertrofia articular en 10 articulaciones segunda y tercera interfalángica proximal y distal del primer y segundo dedo segunda y tercera interfalángica proximal de la mano contralateral y a nivel de la base del primer del primer dedo o sea estamos hablando del primer carpo por otro lado debemos tener menos de 3 articulaciones inflamadas en las metacarpofalángicas y es un poco para diferenciar la inflamación en artritis reumatoide que inflama con mucha frecuencia huesos del carpo metacarpofalángica y que al menos tenga o una hipertrofia articular que dure resistencia dura en dos interfalángicas distales de cualquiera de los 10 dedos o deformidades en dos de las 10 articulaciones seleccionadas como define también artrosis desde el punto de vista clínico para los pacientes con problemas de rodilla dolor en un sujeto de más de 50 años rigidez matutina menos de 30 minutos sensación de crujido crepitación al movimiento dolor a la presión de los márgenes óseos de la articulación hipertrofia articular de consistencia dura y ausencia de inflamación para diferenciar de una artritis como las arotropatías que ustedes van a ver en los distintos capítulos de reumatología y criterio diagnóstico de una osteoartritis de cadera con un dolor con dolor y además que presenten osteofitos en acetábulo en una placa radiográfica y que los reactantes de fase aguda como la velocidad sean normales y una disminución del espacio coxofemoral bien en la parte de tratamiento un poco el tratamiento va dirigido desde el inicio a modificar ciertos factores de riesgo por ejemplo si yo soy obeso voy a tener que estar en mi peso ideal si yo soy una persona que hace mucho deporte de impacto voy a tener que reducir el tipo de deporte que voy a hacer si yo soy una persona fumadora dejaré de fumar si yo soy una persona que de repente tengo diabetes voy a tener que tener mi glicemia controlada por lo tanto la modificación del estilo de vida y es más apoyarse en lo que son terapias de rehabilitación son lo que normalmente le pedimos al paciente como un manejo temprano inicial es bueno fortalecer las zonas musculares porque un paciente que tiene problemas de hipotrofia muscular o sarcopenia tiene mayor chance a presentar más artrosis por lo tanto la masa muscular debe ser la adecuada por lo tanto el sedentarismo no es una buena opción para evitar el dolor en un paciente con artrosis tenemos que al paciente movilizarlo ponerle una rutina de ejercicios o si no puede con ejercicios apoyarse con algunos agitamentos como el bastón o de repente el andador que pueda mantener actividad y movilidad obviamente para que pueda lograr eso voy a tener que comenzar a usar algunos analgésicos o antiinflamatorios para el control del dolor ya sea por vía tópica sea por vía oral o sea por vía parenteral ok ok ¿cuál va a ser nuestro manejo entonces inicial? ya teniendo definido el diagnóstico de una osteoartritis entonces debemos primero calmar el dolor controlar el dolor ¿qué es lo principal? que es la razón y el motivo por la cual el paciente acude a la consulta un paciente que tenga artrosis y no te llegue a la consulta diciéndote me duele en la rodilla o me duele en las manos o me duele en la cadera entonces el paciente viene para que le calmen el dolor y es este síntoma lo que ustedes tienen que ver de alguna u otra manera calmar o mejorarlo para que funcionalmente el paciente pueda continuar con su actividad la parte de ejercicio físico ya que sea para aumentar la función o aumentar la resistencia evitar riesgo de caída mejorar masa muscular es importante en estos pacientes la baja de peso y compresas que pueden ayudar tanto de frío o calor pueden ser beneficiosas en los pacientes con osteoartritis dentro del tratamiento entonces vamos a dividirlo en dos tipos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico empecemos entonces con el tratamiento bueno el tratamiento farmacológico consiste en la terapia analgésica los analgésicos pueden ser agentes no opioides como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos y los antiinflamatorios no esteroideos se dividen en los antiinflamatorios tradicionales y los inhibidores del vía de la COX-2 o de la ciclooxigenasa 2 ¿no? para mencionar alguno de ellos en el mercado tenemos el etoricosil y selecosil como COX-2 orales que se usan de forma rutinaria en los pacientes con osteoartritis pero también tenemos antiinflamatorios tradicionales por ejemplo el paracetamol el nabroxeno el ibuprofeno el diclofenaco el ketoprofeno etcétera etcétera es bueno conocer diversos tipos de antiinflamatorios pero también al mismo tiempo de conocer los beneficios que tienen estos antiinflamatorios debemos conocer los efectos perjudiciales que pueden producir por ejemplo los antiinflamatorios en global pueden dañar la mucosa gástrica y por lo tanto pueden originar problemas de úlceras gastritis sangrado o perforaciones los los COX o los antiinflamatorios COX-2 selectivos o COX-2 selectivos no se escapan también del problema gastrointestinal claro que si lo ponemos en un comparativo entre tradicionales y COX obviamente son los COX-2 los que menos incidencia de problemas gástricos se presentan comparado con los antiinflamatorios tipo diclofenaco también debemos tener presentes los agentes tópicos por ejemplo la capsaicina como un elemento irritante a nivel de piel para controlar el dolor en el campo o las personas en el campo muchas veces el dolor por artrosis se aplican en plastos que pueden ser en plastos de ortiga por ejemplo para también buscar un efecto analgésico en ellos se pueden usar agentes intraarticulares ya sea por corticoides de infiltración o por viscosuplementación como el ácido hialurónico y agentes opioides dentro de ellos podemos mencionar opioides débiles como el tramadol hasta llegar opioides tan fuertes como la morfina los antiinflamatorios no esteroideos que hemos mencionado y las terapias no convencionales el ejercicio disminuye el dolor y aumenta la función en el paciente existen entrenamientos físicos que se pueden realizar con terapias físicas pasivas hay esquemas o programas de terapia para pacientes con artrosis de rodilla con artrosis de cadera fortalecimientos de grupos musculares principalmente cuadríceps cuando un paciente tiene artrosis de rodilla hay que ver si existe acortamiento en los pacientes de cadera entonces todos estos cambios todas estas situaciones de medición de miembros inferiores ver la masa muscular es lo que se tiene que evaluar un paciente que tiene artrosis y no solamente darle un medicamento que elive el dolor los ejercicios deben ser continuos de bajo impacto de poco tiempo 15 a 30 minutos 3 veces por semana se puede pedirle al paciente que haga caminatas que pueden haber resistencia al momento de caminar velocidad de paso equilibrio y seguridad que es lo que vamos a buscar en los pacientes cuando comiencen a hacer estos tipos de ejercicios hidrogimnasia también muy bueno ejercicios en piscina en los pacientes la bicicleta sin tensión o una tensión mínima favorece también al desarrollo de masa muscular yo muchas veces les recomiendo a mis pacientes que más bien el asiento de la bicicleta lo pongan lo más alto que pueda para que no haya mucha flexión de rodilla y por lo tanto la rótula no trabaje mucho o no friccione a nivel de los cóndilos femorales analgésicos no opioides como por ejemplo el paracetamol acetaminofén que han demostrado un buen alivio del dolor y que tiene menos problemas secundarios comparado por ejemplo al uso de antiinflamatorios no esteroideos un paracetamol que podemos usar entre 2 hasta 4 gramos al día de paracetamol puede ayudar a controlar el dolor el problema es que a mayor gramos de paracetamol puede originar un efecto tóxico a nivel hepático por lo tanto la dosis más o menos recomendadas de paracetamol va entre 1 a 2 gramos por día hay que tener mucho cuidado sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia hepática o pacientes que tienen alguna hepatopatía los antiinflamatorios no esteroideos como le mencionaba el uso de los cóndulos ha revolucionado mucho para el tratamiento en estos grupos de pacientes con osteoartritis sabemos que los antiinflamatorios o sabemos que el paciente que tiene artrosis y que no es tributario a una cirugía como un reemplazo articular probablemente estén sujetos a un dolor continuo y es esto el uso de antiinflamatorio lo que el paciente va a requerir para el control de sus molestias pero si nosotros usamos un antiinflamatorio que pueda ser algo más seguro sobre la parte gastrointestinal probablemente el paciente si lo va a tolerar y lo va a necesitar de forma crónica en cambio un antiinflamatorio tradicional que no tiene selectividad sobre la vía de la ciclooxigenasa 2 sino que también sobre la vía de la ciclooxigenasa 1 va a producir efectos deleterios no solamente sobre la mucosa gástrica sino también sobre la filtración o tasa de filtración glomerular y algunos cambios a nivel de lo que es el endotelio ¿ok? en ellos es posible cuando usemos antiinflamatorios tratar de usar la dosis más baja que se pueda obtener por ejemplo si quiero usar un celecoxib podría usar una dosis de 100 miligramos si quiero usar un endotelio debe usar la dosis de 60 miligramos o de 30 miligramos si tengo en el mercado si voy a usar un antiinflamatorio tradicional por ejemplo un diclofenaco podría usar una dosis de 25 miligramos o si de un ibuprofeno una dosis de 200 que son dosis más bajas buscando el efecto básicamente analgésico ninguno de estos medicamentos antiinflamatorios va a reducir la progresión del daño articular por lo tanto la artrosis va a proseguir en el tiempo por lo tanto la modificación del estilo de vida la modificación a través de ejercicios si puede ayudar mucho por un efecto analgésico y para retardar el efecto de daño a nivel articular aquí podemos ver por ejemplo en esta tabla comparativa donde los pacientes han tenido han usado ibuprofeno en color blanco como mayor dosis con dosis de 2400 miligramos de ibuprofeno tienen mejor respuesta a una caminata de 15 metros mejoran el dolor en reposo mejoran el dolor al caminar y mejora también las escalas funcionales de la articulación como el HAC por ejemplo entonces podremos decir que es cierto al usar más dosis de antiinflamatorios mejoro la parte del dolor es como cuando ustedes tienen un dolor y van a la emergencia y quieren que le pongan un inyectable entonces ponganme el inyectable más potente un ketorolaco y ya entonces uno siente alivio del dolor sí pero imagínense si ustedes van a usar ketorolaco todos los días van a terminar probablemente con una discrasia sanguínea de repente con una úlcera estomacal etcétera etcétera entonces veamos vean ustedes como el acetaminofén si bien es cierto o el paracetamol puede llegar a casi valores similares a lo que puede originar un ibuprofeno a dosis bajas en color azul profeno 1200 pueden equiparar con menor riesgo básicamente a nivel intestinal los inhibidores de la COX-2 o de la ciclooxigenasa 2 tienen es cierto menos toxicidad gastrointestinal tienen un efecto tan igual de aliviar el dolor como los aines tradicionales pero tenemos que tener en cuenta que no ofrece cardioprotección y que puede originar y se ha descrito por ejemplo en muchos casos los problemas cardiovasculares asociados a este grupo de los COX-2 por lo tanto si hay un paciente cardíaco el uso de los COX-2 no sería lo más indicado para este grupo de pacientes esto no escapa que los pacientes que están usando antiinflamatorios COX-2 también tengan problemas de agregación plaquetaria que tengan problemas renales como edema o algunos problemas cardiovasculares periféricos ok el hecho de estos aines COX-2 son por otro lado del punto de vista económico son mucho más caros y más costosos que los aines tradicionales saliendo de los antiinflamatorios para el manejo del dolor tenemos también otras formas de manejar el dolor y aquí entra los opioides el tramador los opioides que derivan del opio por eso se llaman opiáceos ya afectan la conducción de la serotonina y se posicionan en los receptores mu de tal manera que van a originar un efecto analgésico el problema de los de los opioides que son buenos analgésicos pero que también pueden presentar efectos de sedación pueden producir somnolencia procesos de tolerancia digestiva como náuseas vómitos estreñimiento y es que muchos pacientes a veces no prefieren usar el opioide porque tienen miedo a estos problemas digestivos y a los problemas de mareos o que estén somnolientos todo el día pero este es un efecto básicamente de tolerancia cuando se posicionan las moléculas opioides en los receptores mu estos van a originar un efecto de tolerancia y a la larga el efecto analgésico si se puede lograr en los pacientes pero cuál es el inconveniente que se puede decir en relación a los opioides y es que en algunos pacientes van a requerir probablemente mayores dosis para controlar el dolor sin causar obviamente dependencia dependencia del medicamento en este grupo de pacientes yo tengo muchos pacientes que están en tratamiento combinado de tramadol y paracetamol o que estén usando antiinflamatorios no esteroideos y que al mismo tiempo estén combinados como terapia de rescate los opioides hay que tratar de ver la mejor manera de cómo controlar el dolor en estos pacientes existen otros opioides por ejemplo la codeína la oxicodona sulfato de morfina fentanilo buprenorfina cuyo efecto básicamente es similar de calmar el dolor a estos pacientes ok obviamente podemos empezar del uso de opioides débiles como el tramadol hasta llegar a opioides más potentes como la morfina es raro que un paciente con artrosis esté usando morfina pero sí que pueden estar usando de repente tramadol buprenorfina o de repente oxicodona para el control del dolor ok el propoxifeno también se puede usar y parches inclusivos de fentanilo y morfina para el control del dolor en estos pacientes en aquellos que de repente no son tributarios a un reemplazo quirúrgico de la articulación los tratamientos tópicos generalmente no tienen tanta potencia como los antiinflamatorios y los opioides pero pueden ser coadyuvantes y en dolores leves o mínimos sí pueden tener un efecto beneficioso tanto las bolsas de agua caliente o las bolsas o las bolsas con hielo pueden originar un efecto analgésico si ustedes me dicen cuál prefieren yo le diría lo que el paciente le vaya mejor a algunos le va mejor el calor a otros le va mejor el frío pero también existen tópicos derivados de sustancias como el ají el rocoto que contienen calzaicina y que la aplicación de estas cremas pueden ayudar mucho para el efecto analgésico a nivel de las articulaciones expuestas como manos rodillas obviamente hay que tener un poco de evitar el contacto con los ojos porque puede originar irritación y de ahí algunos pueden contener algunas emulsiones o componentes oleosos que se pueden usar y que están en el mercado para la venta al público ¿qué es de las terapias intraarticulares? he escuchado que por ejemplo a mi abuelita le han sugerido colocarse ácido hialurónico colocarse de repente corticoides y es que existen dos elementos fundamentales la viscosuplementación que son derivados del hialuronato y en ellos pueden ser derivados por ejemplo de cresta de gas pueden ser derivados de repente de algunas cepas de bacterias como el stapilococo entonces el ácido hialurónico es un buen elemento que puede aliviar sintomáticamente pero a largo tiempo no tiene un efecto rápido de acción el problema es el alto costo de las moléculas de ácido hialurónico por el efecto de la viscosuplementación funciona en disminuir la fricción de los cartílagos articulares habíamos visto dentro de la patogenia que la hidratación del cartílago articular producía mayor contacto de la fricción de ambos estructuras cartilaginosas y por lo tanto iba a haber fraccionamiento de las fibras colágenas al tener una viscosuplementación al tener de repente un líquido viscoso que se infunde en el líquido sinovial va a disminuir la fricción de roce y por lo tanto puede tener una función beneficiosa desde el punto de vista estructural para la parte del cartílago por otro lado las inyecciones pueden ser únicas o múltiples en los pacientes que usan esta opción de ácido hialurónico están limitados básicamente a rodillas caderas y hombros hay algunas indicaciones en otras articulaciones también y a largo plazo puede retardar una cirugía de reemplazo de prótesis si es que el paciente va bien por otro lado las infiltraciones de corticoides intraarticulares que generalmente son corticoides de depósitos beta metasona de depósito transinolona de depósito metiprenisolona de depósito estos medicamentos generalmente no se pueden abusar en su aplicación tienen un beneficio mucho más sobre el dolor que los ácidos hialurónicos porque cuando yo tengo una artrosis muy dolorosa muy inflamada muy sensible la inyección de corticoides intraarticulares pueden aliviar rápidamente el dolor y disminuir el hinchazón de la articulación cosa que no se va a lograr con las inyecciones de ácido hialurónico es por eso que una de las formas de poder usar ácido hialurónico es primero infiltrar la articulación con corticoides solo en aquellas articulaciones que se encuentran inflamadas pero si no están inflamadas y hay algo de dolor uno pudiera aplicar directamente el ácido hialurónico solo en las articulaciones inflamadas debemos enfriarla bajar el proceso de inflamación para después seguir con las inyecciones de ácido hialurónico no son frecuentes se puede colocar como máximo tres aplicaciones al año o sea puede ser cada cuatro meses si es que lo amerita no es que lo vamos a aplicar constantemente hay pacientes que uno le coloca la infiltración de corticoide y el paciente se siente asintomático del dolor por tres cuatro o cinco años y es que le ha ido bien no es que yo tengo que colocarlo de forma progresiva otras terapias intralesionales que ya no se hacen es el lavado de la articulación y todavía de repente algunos centros lo harán y es que la ruptura del cartico articular las fracciones que ocurren o esos ratones articulares que quedan flotando en el líquido sinovial van a migrar o se van a pegar a la membrana sinovial y en la membrana sinovial acuérdense tenemos dos elementos celulares los sinoveocitos tipo A derivados de macrófagos y los sinoveocitos tipo B derivados de fibromcasto por lo tanto estos sinoveocitos van a digerir los fragmentos de colágeno fracturado roto que están nadando el líquido sinovial y estos van a originar una respuesta inflamatoria esa respuesta inflamatoria va a originar quimiotaxis de neutrófilos va a originar respuesta de factor de necrosis tumoral alfa va a originar respuesta de incremento de interleuquina 1 y de interleuquina 6 carambas entonces podríamos decir que estos elementos de inflamación son parecidos a lo que encontramos en una artritis romatoide si vamos a encontrar pero no en el volumen y la cantidad que lo encontramos en las ortopatías inflamatorias y este fenómeno inflamatorio a nivel sinovial va a originar entonces cambios de la membrana sinovial y va a originar estos derrames que vamos a encontrar en los pacientes con osteoartritis por lo tanto vamos a ver que los cambios en osteoartritis no solamente se da a nivel del cartílago sino también en membrana sinovial como les dije al inicio la osteo antes se mencionaba como diagnóstico de osteoartrosis o artrosis actualmente sabemos que la membrana sinovial tiene un efecto inflamatorio que también suma al efecto del daño del cartílago por lo tanto la denominación actual de osteoartritis ese sufijo itis me indica inflamación es el más adecuado ¿ok? por lo tanto esos fragmentos que están nadando en el ecoarticular podrían sí ser beneficiados cuando un paciente le hacen una artroscopía y un lavado articular y lo que antiguamente cuando no hacíamos artroscopías podríamos hacer poner un volumen de una bolsa de tres litros meterlo por una cánula a la articulación de la rodilla y drenarlo por otra cánula hacia un vacío donde el paciente comenzaba o el líquido comenzaba a discurrir por la rodilla y se limpiaba de muchos de estos detritos o fragmentos que estaban nadando dentro de la articulación actualmente el lavado articular no lo hacemos nosotros no sé si algún centro o hospital lo esté haciendo pero por ejemplo en algunos en algunos hospitales europeos que he tenido la oportunidad de hacer stash todavía lo mantienen vigente las infiltraciones hay que conocer muy bien puntos de entrada en las zonas de articulación tenemos por ejemplo abordaje anterior en cadera tenemos abordaje lateral por encima del trocánter con la finalidad de llegar al espacio articular y colocar ya sea la inyección de corticoide o la inyección de ácido hialurónico articulaciones a nivel de la rodilla tenemos aquí muchas zonas de abordaje por ejemplo aquí tenemos un abordaje por el costado del tendón infrarotuliano podemos entrar también por la parte superior de la rótula tanto en la parte externa o interna podemos entrar por la parte medial o la parte lateral de la rótula o sea tenemos varias zonas de poder entrar sin causar ningún tipo de daño y son las mismas localizaciones cuando uno quiere entrar ya sea con la de corticoide o con la de ácido hialurónico esto me ayuda a controlar parte de la inflamación me ayuda a controlar parte del dolor la terapia física me ayuda a controlar también parte del dolor pero existen medicamentos que me ayuden directamente a controlar la osteoartritis la respuesta es no no existe ningún tratamiento que demuestre una efectividad sobre el tema de la degeneración o destrucción del cartílago todos los demás tratamientos que voy a mencionar conocidos como CISADOAS tratan de modificar por un lado los síntomas del dolor y por otro lado tratar de evitar la destrucción cartilagina y esto si se ha podido evidenciar por ejemplo a través de estudios o ensayos clínicos donde muchos pacientes que comienzan a usar estos componentes como por ejemplo la glucosamina o glucosamiglicanos ya sea solos o combinados disminuyen cuando se hacen estudios de resonancia magnética o de radiografía en el transcurso del tiempo reducen el pinzamiento articular que se va originando en artrosis esto podría ser un indicativo de una condroprotección podría ser ya que las glucosaminas o las condritinas que son que son elaborados sintéticamente pueden tener un beneficio como así por ejemplo sabemos que el condrocito va a sintetizar matriz cartilaginosa hemos dicho que este cartílago se sobrehidrata se vuelve frágil y esto origina mayor fricción y por lo tanto destrucción de la matriz cartilaginosa y esto va a originar pues liberación de elementos de partículas que van a originar respuesta inflamatoria dentro de ellos radicales superóxidos lisocimas óxido nítrico efectos catabólicos como metaloproteinasa fosfolipasa gelatinasa y estos van a acelerar van a originar un daño acelerado del cartílago articular los glucosamílicanos generalmente tienen un efecto a este nivel de disminuir estos radicales ó elementos que van a producir alteración a nivel del cartílago ó acelerar el daño del cartílago articular entonces ahí básicamente tienen una función de chondro protección por lo tanto pueden funcionar como un antiinflamatorio sí porque se ha visto en los estudios clínicos que disminuyen la escala del dolor entonces podemos decir que el efecto antiinflamatorio va acompañado de la inhibición de los superóxidos y los lisocimas y de óxido nítrico pero al mismo tiempo pueden ofrecer un sustrato para la síntesis de nuevos portioblicanos a los chondrocitos pero recordemos que al inicio hemos mencionado que también los chondrocitos entran en un estado metabólico de ataque y por lo tanto existen apoptosis de chondrocitos o alteraciones de la función de estas células por lo tanto la calidad o la cantidad de proteoblicanos va a estar disminuida pero al darle un sustrato esencial pudiera esos pocos chondrocitos mejorar la biosíntesis de nuevos proteoblicanos y un efecto anticatabólico porque también tiene un efecto de inhibición de enzimas como la fofolipasa 2 metaloproteinazas gelatinazas y otros chondrocitos que tienen que ver con la estructura del cartilado articular por lo tanto la glucosamina o el sulfato de glucosamina en los estudios clínicos que se tiene a diferencia de los hidratos o clorhidratos de glucosamina que son de venta libre por ejemplo en muchos países americanos europeos la glucosamina es la que ha demostrado en los estudios serios de metanálisis con glucosamina que mejora en cierta forma la síntesis cuando se puede evidenciar a través de imágenes de resonancia magnética que el volumen de cartilado articular no se pierda por otro lado estimula la formación de adnabé del condrocito de nuevas matriz de proteoglicanos vean ustedes por eso es un estudio donde se mide el espacio articular en una rodilla en los pacientes que han usado placebo por ejemplo que están en color naranja como el espacio articular se comienza a reducir mucho más cuando se compara contra glucosaminas y que se incrementa el espacio articular en menor porcentaje frente a lo que es evitar la destrucción articular en otras palabras podemos ver que el espacio articular se mantiene mejor o que se incrementa el volumen de cartilado en los pacientes que han usado glucosamina versus placebo ¿Qué otras terapias tenemos? y aquí vamos a hacer un stop antes de terminar con la terapia quirúrgica porque existen otras líneas de tratamiento que son por ejemplo aparte de la glucosamina y la condritina que tienen efectos casi parecidos el uso de por ejemplo derivados de ciertos elementos naturales básicamente los insaponificables que son una especie de aceite derivados de la palta y de la soya en ellos tenemos por ejemplo que mencionar que estos elementos de insaponificables tienen un efecto inhibidor sobre interleuquina 1 había mencionado que el efecto inflamatorio en una osteoartisis también se da y que esto va a estimular también la síntesis de colágeno articular todos estos tratamientos como insaponificables de palta y soya glucosaminas que tenemos en el mercado actualmente tenemos curcumina también como un efecto de inhibir la degradación del cartílago y otros como la diacerreína que actualmente no lo tenemos en el mercado que también tiene un efecto de disminuir las citoquinas inflamatorias van a van a tener un efecto buscando de proteger al cartílago pero creo yo que el mejor efecto que se puede obtener en estos pacientes es el efecto analgésico que se va a obtener no será de repente tan potente como un antiinflamatorio pero si me pudiera ayudar a tener un efecto analgésico ahorrador de antiinflamatorios no esteroideos porque yo sé que los antiinflamatorios no esteroideos me pueden producir complicaciones secundarias como una úlcera una perforación una gastritis por lo tanto todas estas terapias conocidas como cisadoas como cisadoas o drogas de acción lenta para la osteoartritis tienen su función básicamente en reducir el dolor la rigidez y mejorar la capacidad funcional en los pacientes con artrosis pueden ser sintomáticos tenemos tenemos como le digo glucosaminas tenemos el adnismo ácido erurónico la diácer reina los derivados de palta y soya como elementos que van a entrar para el control de la enfermedad de fondo y para terminar y para terminar las terapias quirúrgicas la artroscopía elemento de fácil abordaje sobre todo cuando podemos hacer lavados articulares cepillados dentro de la articulación probablemente en artrosis un poco más avanzadas pueden ayudar a mejorar desde el punto de vista sintomático los lavados periódicos pueden ser efectivos desgraciadamente son de costo muy alto pueden haber complicaciones que están aunados al tratamiento quirúrgico infecciones por ejemplo puede haber una artritis séptica si es que de repente el procedimiento no se hace con el cuidado adecuado y las terapias como por ejemplo en rodilla como osteotomía cuando existe mucho pinzamiento sobre todo de un solo lado una osteotomía puede retardar la prótesis o colocación de prótesis de rodilla y por último un reemplazo de la articulación total ya sea de rodilla de cadera de la articulación comprometida en resumen podríamos decir que la osteoartritis primero tenemos que ver que el dolor está relacionado a un problema básicamente articular porque todo dolor en una articulación no es osteoartritis recordemos que existen estructuras por fuera de la articulación estructuras blandas bursas ligamentos tenemos meniscos tenemos entesis tenemos tendones que también causan dolor y ese dolor puede ser confundido con un problema de una osteoartritis ejemplo la semana pasada venía un paciente con dolor de rodilla el colega lo ve y le dice esto es una osteoartritis le deja tratamiento tratamiento sintomático el paciente persiste con dolor cuando uno llega a la consulta uno lo ve lo evalúa y es que la la bursa anserina la bursa de la pata de ganso es la que estaba causando dolor en la rodilla uno le infiltra la bursa anserina y el paciente se va aliviado de la consulta sin dolor y no tiene por qué tocar ningún tema de la articulación o sea todo cambio radiológico que podemos encontrar en una placa pensando que esto es una artrosis porque hay un ligero o una ligera disminución del espacio articular podemos decir que el dolor es netamente relacionado a una artrosis no tenemos que ver si es que los tendones o la bursa también se encuentran como parte del dolor que me está generando en esa articulación el tratamiento inicial terapia física ejercicios de fortalecimiento muscular programa de caminata ponerlo al peso ideal al paciente y comenzar con analgésicos suaves como el acetaminofén o el paracetamol terapias de calor y frío o algunos agentes tópicos si no hay una buena respuesta a estos tratamientos entonces el uso de analgésicos como antiinflamatorios no esteroideos opioides infiltraciones o cizadúas pueden ser los que nos ayuden a controlar el efecto sintomático en estos pacientes y sobre todo los cizadúas como glucosamina condritina insaponificables de palta y soya ácido erudónico diacerreína o curcumina son los que pueden mejorar desde el punto de vista sintomático y retardar en cierta forma la progresión de daño articular y por último cuando el paciente ya no tiene más que simplemente el dolor es continuo no mejora el paciente comienza a limitarse funcionalmente por el dolor entonces estamos pensando en un tratamiento de sustitución articular como una prótesis bien muchachos hasta ahí el tema de osteoartrosis alguna pregunta si hubiera Arianna Peralta si doctor ¿cómo está? buenas tardes una consulta ¿hasta cuánto tiempo máximo puede un paciente con osteoartrosis tomar AINES? o bueno lo recomendado ¿hasta cuánto tiempo máximo podría ser? ok a ver los estudios que se han hecho a largo tiempo por ejemplo en el etoricozib comparado contra diclofenaco han durado hasta 18 meses ¿qué se evidenció en estos estudios comparativos de etoricozib que es un antiinflamatorio no esteroide COX-2 selectivo contra un diclofenaco que era tradicional se vio que las curvas se comenzaran se comenzaban a disociar desde los primeros meses porque comenzaban a haber mayores tasas de sangrado o úlceras en el grupo de diclofenaco versus el grupo de etoricozib muchos pacientes no llegaron a completar los 18 meses de estudio porque comenzaron inclusive hasta en el grupo de etoricozib comenzaron a presentar eventos gastrointestinales y algunos comenzaron a presentar cuadros de hipertensión o algunas complicaciones secundarias entonces como máximo como te puedo decir hay un estudio donde el paciente ha podido usar de forma continua ahora ¿cuál es la recomendación cuando usamos antiinflamatorio? nosotros debemos usarlo solo por el tiempo requerido y a la menor dosis esto quiere decir si mi papá tiene artrosis y yo le doy un antiinflamatorio y a los segundo tercero cuarto día le calmó el dolor puedo suspender al antiinflamatorio y reiniciarlo en cualquier momento que tenga otra vez dolor ¿ok? entonces podríamos entrar en un periodo cíclico de tratamiento justamente para evitar los efectos deleterios de los antiinflamatorios entonces no es que lo voy a usar de forma continua por largo tiempo o cuánto es lo máximo que pueden usar muchos pacientes pueden usar terapias este por corto tiempo y de forma repetitiva ¿ya? esos esos stop de tratamiento evitan justamente las complicaciones cardíacas o complicaciones renales o gastrointestinales que se pueden ver con el uso de antiinflamatorios no esteroideos no sé si eso respondió tu pregunta sí doctor muchas gracias Alejandro sí doctor una consulta ¿por qué la osteoartritis de cadera es la única que tiene de criterio la velocidad de sedimentación globular? lo que sucede es que todos los pacientes con osteoartritis van a tener velocidad y proteína C reactiva dentro de valores normales dentro del criterio se ha puesto con un BSG dentro del valor normal no es que esté elevado un poco para diferenciar este de una patología inflamatoria debido a que la cadera al ser una articulación grande y más profunda difícil de palpar no es como una rodilla o un nódulo de Heber de Bushard que tranquilamente lo podemos ver por lo menos podemos palpar la cadera es más difícil de encontrar una palpación de líquido debemos estar seguros que no corresponda a otro problema adicional inflamatorio básicamente la velocidad es para excluir otras causas de dolor en cadera ya que no es una articulación profunda no podemos encontrar fácilmente la crepitación la presencia de líquido en el momento de palpar la zona equinal si no sé si eso contestó tu pregunta ok Denis Denis ¿querías preguntar algo? si doctor buenas tardes quería saber cuál es la diferencia entre un pinzamiento y una disminución del espacio articular porque he visto en artículos científicos que algunos mencionan como tal pinzamiento y en otro disminución del espacio articular no sé si lo usan equivalentes o se refieren a dos términos diferentes sí no vendría a ser lo mismo este el pinzamiento vendría a ser la reducción del espacio lo que pasa es que muchas veces hay que medirlo o sea uno viendo la radiografía puede así como vimos en las imágenes claramente encontrar una reducción ¿no? se puede medir para hacer una progresión si es que esta reducción se está evitando se está controlando de repente con alguna de las terapias de Cisadoa que se están usando ¿ok? entonces progresivamente se puede hacer mediciones radiográficas anuales para medir el espacio articular o el pinzamiento ahora el problema viene que muchas veces la posición del paciente al tomar una placa radiográfica y de acá a un año volver a hacerla puede ser una posición diferente de la original porque de repente el paciente redujo masa muscular porque el paciente de repente subió de peso y va a haber mayor presión sobre el cartílago y por lo tanto va a haber mayor pinzamiento entonces no es una buena forma de hacer un seguimiento ¿ok? para eso usamos nosotros las escalas de Keldren por ejemplo en rodilla las escalas de Keldren que va desde el 1 hasta el 4 nos puede más o menos decir en qué grado de artrosis de rodillas se siente pero en términos generales te puedo decir que se usa lo mismo pinzamiento o reducción de espacio y recuerden que siempre tiene que ser un pinzamiento o reducción de espacio de tipo asimétrico no simétrico para diferenciar del pinzamiento simétrico de las artritis sí Carlos doctor sí buenas tardes tenía una consulta maestro he notado que en algunas bibliografías y también en lo que es el seminario también al menos en mi grupo del 12 de mayo que tuvimos de osteoartritis nos mencionan algo de terapia combinada en el cual se usa tanto paracetamol y AINES quería preguntar doctor más que nada ¿cuáles son los criterios que yo debo tomar para optar por una terapia combinada? y cuáles tal vez y preguntar si es que lo hubiera terapias combinadas que sean clásicas que se den a estos pacientes con osteoartritis sí buena pregunta existen por ejemplo productos de combinación donde tenemos el tramadol con el paracetamol ¿no? esta combinación de con antiinflamatorio suave o débil por llamarlo así que es el paracetamol hay de venta en el mercado antiguamente había combinaciones de por ejemplo de propoxifeno con diclofenaco que era un opioide con otro antiinflamatorio que actualmente ya no hay ¿no? y entonces las combinaciones se pueden dar es más combinaciones individuales por ejemplo yo puedo usar un tramadol solo y adicionarle de repente un ketorolaco un celecofsif o cualquier otra molécula y puedo combinar a eso vamos vamos a llamar terapias combinadas que muchas veces están en un solo producto o que puedo combinar dos productos ahora ¿en quiénes pudieran beneficiarse? que es un poco la preocupación o a quiénes se lo podría ofertar acuérdense que el signo principal o síntoma principal del paciente con osteoartritis es el dolor ¿ok? el paciente quiere que le alivien el dolor entonces el dolor se lo podemos aliviar fácilmente con un analgésico o suave como un paracetamol ¿no? y si no hay respuesta al paracetamol de repente puedo usar un antiinflamatorio un COX-2 o de repente un tradicional si no hay una respuesta de repente puedo combinar ¿no? puedo combinar opioides con diclofenaco o de repente puedo usar solo opioides y el paciente se siente aliviado o sea las combinaciones o las monoterapias o el uso de ciertos antiinflamatorios va a ser una especie de arte que ustedes tienen que conocer al paciente y ir viendo la respuesta es más dentro de los antiinflamatorios no esteroideos mismos existen diversos tipos de familia por su estructura molecular algunos por ejemplo el ketoprofeno por ejemplo no es lo mismo que el diclofenaco no es igual que el ibuprofeno no es igual que por ejemplo un ketorolaco entonces cada uno por su estructura química son diferentes entonces ¿qué sucede? si muchos pacientes o algunos pacientes no responden a un antiinflamatorio tengo la opción de poder rotar a otro antiinflamatorio de otra familia para ver el efecto terapéutico y eso pasa inclusive con ustedes mismos probablemente si alguno de ustedes ha tenido fiebre ¿no? y se han tomado de repente un paracetamol de repente el paracetamol no le calmó la fiebre pero si se tomaron un ibuprofeno el ibuprofeno tuvo unas respuestas más favorables para el control de la temperatura lo mismo sucede para el dolor particularmente para mí por ejemplo los CO2 como el etérico SIP que son los últimos o el seleco SIP particularmente no me alivia el dolor cuando tengo de repente una lesión traumática o de repente tengo un dolor que se yo pues un dolor de muela ¿no? pero si un melógeno me responde mejor para controlar el dolor entonces ahí viene un poco el efecto terapéutico individual para cada paciente por eso no podemos masificar un solo antiinflamatorio para la enfermedad ustedes tienen en bandeja muchos antiinflamatorios y hay que ir aprendiendo en su manejo a las dos semanas si un paciente no me responde de forma adecuada a un antiinflamatorio tengo la capacidad de rotar a otro antiinflamatorio y ver de diferente familia y entonces la rotación puede ser beneficiosa si el paciente después de cuatro semanas de haber rotado antiinflamatorio no va respondiendo bien puedo usar un opioide o combinar el antiinflamatorio que tiene una respuesta parcial con un opioide vean ustedes como yo puedo ir jugando con distintos tipos terapéuticos pero para cierto paciente no lo puedo generalizar para todos y es ahí donde entra la combinación hay pacientes que por ejemplo están usando buprenofina que es un opioide en parche algunos pueden estar usando oxicodona y al mismo tiempo están usando un antiinflamatorio en esteroide ya que el efecto o la naturaleza del dolor por osteoartritis hay una inflamación pero también tenemos un efecto analgésico a nivel de los del bloqueo de los receptores y por ahí me olvidé se me pasó en la charla mencionar también un medicamento aprobado para el uso de la artrosis que es la duloxetina vean ustedes que la duloxetina es un antidepresivo pero que se usa mucho en el dolor neuropático y el problema del dolor neuropático tiene que ver también con la traducción de señales de dolor a nivel de lo que es en la zona articular no fluoxetina no duloxetina duloxetina ya este eso es más o menos a lo que voy en medicina es mucho conocimiento así es duloxetina Gabriela es mucho de conocimiento y mucho de arte también ok y conocer al paciente cuál es lo lo que le puede favorecer alguna otra pregunta gracias doctor ok Carlos Aniela sí doctor bueno yo quería preguntarle acerca de la forma de diagnosticar necesitamos bueno si bien es cierto como usted dijo no hay un examen específico pero en qué nos basamos en los criterios diagnósticos y la radiografía o hay algún otro examen más que podamos usar desgraciadamente por el momento no hay un examen o un marcador de laboratorio que nos ayude ya las imágenes nos ayudan bastante para poder encontrar ese pinzamiento o reducción de espacio que es indicativo de disminución del espesor del cartílago existen estudios de resonancia magnética que pueden de repente tempranamente decirnos que el paciente ya está perdiendo parte del cartílago pero el paciente muchas veces está asintomático entonces es parte es esto una forma de poder hacer un diagnóstico temprano de artrosis no lo vamos a saber porque el cartílago o el condrocito tiene la particularidad de regenerar de defenderse o está sometido siempre a presión a destrucción y la capacidad de sintetizar nuevamente entonces en qué momento tenemos la artrosis cuando ya veo por resonancia mínimos cambios del espesor del cartílago o cuando el paciente tiene recién está empezando las molestias de dolor articular o crepitación para poder definirlo como una artrosis todas esas razones son totalmente válidas por eso existen muchas definiciones desde el punto de vista de imagen desde el punto de vista clínico para poder definir una osteoartritis entonces ¿cómo nos basamos o cómo nos ayudamos? desde el punto de vista de laboratorio como les dije no hay ningún marcador que me ayude desde el punto de vista de imágenes si un paciente ya tiene síntomas y que radiológico de repente no tiene hallazgos el colegio americano de reumatología ya más o menos ha establecido criterios sintomáticos para definir entonces ya que el paciente tenga artrosis paciente con dolor con rigidez con dificultad funcional entonces me está diciendo que aquí hay cambios tempranos de una osteoartritis le tomo una placa y de repente los espacios están normales entonces es lo que viene el tema de la disociación clínica radiológica a veces tenemos síntomas clásicos de una osteoartritis pero que radiográficamente están normales pero que cuando le tomo una resonancia probablemente ya tenga algunos cambios en el espesor del cartílago entonces la sumación de síntomas y la sumación de imágenes es lo que nos va a ayudar más o menos al diagnóstico en el paciente se está buscando cómo llegar a un diagnóstico mucho más temprano o sea un diagnóstico inclusive preclínico que es lo que ustedes de repente en artritis reumatoidea habrán conversado con sus tutores cómo diagnosticamos una artritis ya establecida pero una artritis de repente de inicio temprano o una artritis preclínica ¿no? ¿por qué voy a esperar todavía que existan en particular las erosiones o los cambios de sinovia cuando ya el proceso de inflamación ocurrió mucho más temprano en un paciente totalmente asintomático? y es que el factor reumatoideo y el anticitrullinado acuérdense se encuentran años antes de la expresión del primer síntoma se encuentran inclusive hasta 8 años antes de la presencia de un cuadro clínico de inflamación la presencia de anticitrullinados entonces ¿en qué momento empieza la artritis? estamos en una situación también parecida con la osteoartrosis ¿ok? pero podríamos decir ya como consenso general que el paciente que tiene síntomas y el paciente que tiene imagen radiográfica compatible ya se diagnostica como una osteoartritis ok doctor gracias ok Anila Mercedes si doctor buenas tardes mi pregunta es acerca de el efecto que podrían tener el consumo de colágeno que está bien popularizado y algunos de repente hay inestópicos ¿no? en la osteoartritis ok perfecto bueno los elementos tópicos o las emulsiones pueden ayudar a controlar parte del dolor ¿no? también el calor el frío puede también tener un efecto antiinflamatorio diclofenac o ahí de repente tópicos no tienen tanta potencia de repente como los aines por vía sistémica ya sean orales o parenterales pero podríamos encontrar un alivio sintomático en algunos pacientes de repente con una artrosis leve en relación a los a las otras moléculas el colágeno también pertenece al grupo de las cizadoas necesitamos dosis altas de colágeno para mejorar parte del dolor y también evitar un poco la progresión de daño ¿no? las dosis recomendadas de colágeno son de 6 gramos para arriba ¿ok? dosis menores no tienen mucho efecto y en los estudios clínicos que se han hecho en colágeno han demostrado un efecto sintomático y también de reducir el espacio evitar la reducción del espacio articular por lo tanto podríamos decir que si el colágeno junto con la glucosamina los derivados de paltizoya tienen un efecto también beneficioso en evitar la progresión de daño en artrosis ahora no todos los pacientes se encuentran beneficiados ni con colágeno ni con glucosamina ni con los insaponificables ni con diacin reina no todos los pacientes responden de forma favorable normalmente uno espera que todavía el tratamiento con estos fármacos dé una respuesta entre 3 meses a 6 meses de uso continuo no es para encontrar un efecto inmediato como cuando ustedes le dan un ibuprofeno o de repente un antiinflamatorio en nuestro video o sea que van a tener un efecto del dolor rápidamente no estos cizadúas que he mencionado uno espera el efecto todavía en moderado tiempo entonces no nos esperemos en que el paciente que ha tomado de repente un mes algunos de estos fármacos se sientan todavía que no ha tenido ningún efecto terapéutico démosle chance más tiempo pero sí mercedes glucosa colágeno se usa y se puede usar como parte del tratamiento en estos pacientes es más inclusive esta terapia biológica se ha estado investigando y tratando algunos que inhiben por ejemplo interleuquina 1 para el manejo de inflamación y el dolor en artrosis la terapia biológica probablemente a futuro sí nos va a ayudar a controlar muchos de las patologías reumatológicas y no reumatológicas bien muchachos este ha habido muchas preguntas yo le agradezco su atención a ustedes y este sigan igual con las mismas preguntas a sus profesores ya en distintas materias revisen bastante el capítulo es es muy interesante se habla mucho de tu inmunidad y sobre todo de las terapias actuales muchas gracias y buenas tardes con todos ustedes gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias